lectura de la biblia en un año reina valera 1960 para hoy 13 de enero génesis capítulo 40 aconteció después de estas cosas que el copero del rey de egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de egipto y se enojó faraón contra sus dos oficiales contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia en la cárcel donde josé estaba preso y el capitán de la guardia encargó de ellos a josé y él le servía y estuvieron días en la prisión y ambos el copero y el panadero del rey de egipto que estaban arrestados en prisión tuvieron un sueño cada uno su propio sueño en una misma noche cada uno con su propio significado vino a ellos josé por la mañana y los miró y aquí que estaban tristes y él preguntó a aquellos oficiales de faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor diciendo por qué parecen hoy mal vuestros semblantes ellos le dijeron hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete entonces les dijo josé no son de dios las interpretaciones contádmelo ahora entonces el jefe de los coperos contó su sueño a josé y le dijo yo soñaba que veía una vida delante de mí y en la vid tres armientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas y que la copa de faraón estaba en mi mano y tomó para yo las uvas y las exprimía en la copa de faraón y daba yo la copa en mano de faraón y le dijo josé esta es su interpretación los tres armientos son tres días al cabo de tres días levantará faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a faraón en su mano como solías hacerlo cuando era su copero acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a faraón y me saques de esta casa porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien dijo a josé también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para faraón y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza entonces respondió josé y dijo esta es su interpretación los tres canastillos tres días son al cabo de tres días quitará faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti al tercer día que era el día del cumpleaños de faraón el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a éste la copa en mano de faraón más hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado josé y el jefe de los coperos no se acordó de josé sino que le olvidó génesis capítulo 41 aconteció que pasados dos años tuvo faraón un sueño le parecía que estaba junto al río y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas y despertó faraón se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas y despertó faraón y aquí que era sueño sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió hizo llamar a todos los magos de egipto y a todos sus sabios y les contó faraón sus sueños más no había quien los pudiese interpretar a faraón entonces el jefe de los coperos habló a faraón diciendo me acuerdo hoy de mis faltas cuando faraón se enojó contra sus siervos nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaveros y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado estaba allí con nosotros un joven hebreo siervo del capitán de la guardia y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño y aconteció que como él nos lo interpretó así fue yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado entonces faraón envió y llamó a jose y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a faraón y dijo faraón a jose yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete más he oído deciros de ti que oyes sueños para interpretarlos respondió jose a faraón diciendo no está en mí dios será el que dé respuesta propicia faraón entonces faraón dijo a jose en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado y que otras siete vacas subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de egipto y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas y éstas entraban en sus entrañas más no se conocía que hubiesen entrado porque la apariencia de las flacas era un mala como al principio y yo desperté vi también soñando que siete espigas crecían en una misma caña llenas y hermosas y que otras siete espigas menudas marchitas abatidas del viento solano crecían después de ellas y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas y lo he dicho a los magos más no hay quien me lo interprete entonces respondió jose a faraón el sueño de faraón es uno mismo dios ha mostrado a faraón lo que va a hacer las siete vacas hermosas siete años son y las espigas hermosas son siete años el sueño es uno mismo también las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano siete años serán de hambre esto es lo que respondo a faraón lo que dios va a hacer lo ha mostrado a faraón y aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de egipto y tras ello seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de egipto y el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente la cual será gravísima y el suceder el sueño a faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de dios y que dios se apresura a hacerla por tanto provease ahora faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de egipto haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de egipto en los siete años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de egipto y el país no perecerá de hambre el asunto pareció bien a faraón y a sus siervos y dijo faraón a sus siervos acaso hallaremos a otro hombre como éste en quien esté el espíritu de dios y dijo faraón a jose pues que dios te ha hecho saber todo esto no hay entendido ni sabio como tú tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono seré yo mayor que tú dijo además faraón a jose y aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de egipto entonces faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de jose y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de egipto y dijo faraón a jose yo soy faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de egipto y llamó faraón el nombre de jose sabnat panea y le dio por mujer a asenat hija de putifera sacerdote de on y salió jose por toda la tierra de egipto era jose de edad de 30 años cuando fue presentado delante de faraón rey de egipto y salió jose de delante de faraón y recorrió toda la tierra de egipto en aquellos siete años de abundancia la tierra produjo a montones y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de egipto y guardó alimento en las ciudades poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores recogió jose trigo como arena del mar mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número y nacieron a jose dos hijos antes que viniese el primer año del hambre los cuales le dio a luz a senat hija de potifera sacerdote de on y llamó jose el nombre del primogénito manasés porque dijo dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre y llamó el nombre del segundo efraín porque dijo dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de egipto y comenzaron a venir los siete años del hambre como josé había dicho y hubo hambre en todos los países más en toda la tierra de egipto había pan cuando se sintió el hambre en toda la tierra de egipto el pueblo clamó a faraón por pan y dijo faraón a todos los egipcios id a jose y haced lo que él os dijere y el hambre estaba por toda la extensión del país entonces abrió jose todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de egipto y de toda la tierra venían a egipto para comprar de jose porque por toda la tierra había crecido el hambre génesis capítulo 42 viendo jacob que en egipto había alimentos dijo a sus hijos porque os estáis mirando y dijo he aquí yo he oído que hay víveres en egipto descended allá y comprad de allí para nosotros para que podamos vivir y no muramos y descendieron los diez hermanos de jose a comprar trigo en egipto mas jacob no envió a benjamín hermano de jose con sus hermanos porque dijo no sea que le acontezca algún desastre vinieron los hijos de israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de canaán y jose era el señor de la tierra quien le vendía todo el pueblo de la tierra y llegaron los hermanos de jose y se inclinaron a el rostro a tierra y jose cuando vio a sus hermanos los conoció mas hizo como que no los conocía y les habló áspiramente y les dijo de dónde habéis venido ellos respondieron de la tierra de canaán para comprar alimentos jose pues conoció a sus hermanos pero ellos no le conocieron entonces se acordó jose de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo espías sois por ver lo descubierto del país habéis venido ellos le respondieron no señor nuestro sino que tus siervos han venido a comprar alimentos todos nosotros somos hijos de un varón somos hombres honrados tus siervos nunca fueron espías pero jose les dijo no para ver lo descubierto del país habéis venido y ellos respondieron tus siervos somos doce hermanos hijos de un varón en la tierra de canaán y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece y jose les dijo eso es lo que os he dicho afirmando que soy espías en eso seréis probados vive faraón que no saldréis de aquí sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano y vosotros quedad presos y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros y si no vive faraón que sois espías entonces los puso juntos en la cárcel por tres días y al tercer día les dijo jose haced esto y vivid yo temo a dios si sois hombres honrados quedé preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis y ellos lo hicieron así y decían el uno al otro verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos por eso ha venido sobre nosotros esta angustia entonces rubén le respondió diciendo no os hablé yo y dije no peguéis contra el joven y no escuchasteis y aquí también se nos demanda su sangre pero ellos no sabían que los entendía jose porque había intérprete entre ellos y se apartó jose de ellos y lloró después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a semeón y lo aprisionó a vista de ellos después mandó jose que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino y así se hizo con ellos y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos mi dinero se me ha devuelto hielo aquí en mi saco entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro que es esto que nos ha hecho dios y venidos a jacob su padre en tierra de canaán le contaron todo lo que les había acontecido diciendo aquel varón el señor de la tierra nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra y nosotros le dijimos somos hombres honrados nunca fuimos espías somos dos hermanos hijos de nuestro padre uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de canaán entonces aquel varón el señor de la tierra nos dijo en esto conoceré que sois hombres honrados dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad y traedme a vuestro hermano el menor para que yo sepa que no sois espías sino hombres honrados así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra y aconteció que vaciando ellos sus sacos y aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero y viendo ellos y su padre los atado de su dinero tuvieron temor entonces su padre jacob les dijo me habéis privado de mis hijos jose no parece ni simeón tampoco y a benjamín le llevaréis contra mí son todas estas cosas y rubén habló a su padre diciendo harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo entrégalo en mi mano que yo lo devolveré a ti y él dijo no descenderá mi hijo con vosotros pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais haréis descender mis canas con dolor al seol no 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 no